En el barrio El Cortijo están listas las calles donde se está colocando el fresado. El presidente del gas parroquial dice, si con el tiempo se dañara, inmediatamente se adoquinará estas vías. Sí, vamos a hacer la prueba, porque igual hemos hecho ya los bordillos, ya está puesto el fresado y ahorita viene un líquido que se llama la emulsión, y lo que queremos es que quede de primera, que quede una obra bien estructurada, y esta obra es con doble propósito. Esta obra ya cuando la brea o el asfalto esté un poco mal, enseguida vamos a poner arena y encima de eso lo vamos a adoquinar. Entonces, un tratado que va a servir momentáneamente y a futuro, encima de esas vías lo vamos a adoquinar para que la gente pueda seguir trascintando por un buen camino. Que tenga un poquito de paciencia y vamos a seguir trabajando en todas las vías de la parroquia de Aloha. Sí, este es un trabajo, es bien hecho, bien estructurado, pero como es un material reciclado, estamos utilizándole en vez de base, su base, pero como tiene brea al pasar el rodillo y pasarle emulsión, queda como un asfalto, bueno, que en sí es un asfalto que va a aguantar un buen tiempo, pero a futuro vamos a adoquinar encima de estos asfaltados y esto va a ser un trabajo bien estructurado porque ya no necesitamos más base ni su base, sino inmediatamente pondremos la arena y pegaremos del adoquín, haremos las vermas y este trabajo va a quedar bien hecho para que puedan transitar los moradores de este sector.